Estamos hablando justamente de los informes de Amnistía Internacional. Está con nosotros María Teresa Añasco, que es presidenta de la Delegación de Amnistía Internacional en Paraguay. Hola María Teresa, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuando hablamos de derechos humanos, todavía la gente se remite un poco, María Teresa, a lo que fue la pelea por los derechos humanos bajo el régimen de Stroessner. Entonces, allí estaba como acotada a los derechos políticos, a los presos políticos, a la libertad de expresión, a los desaparecidos. Obviamente, en democracia, digamos, se amplía esto. Hoy, digamos, tenemos libertades políticas, etc., pero todavía hay áreas en donde tenemos pésimos resultados. Sí. Asimismo, como decís, anteriormente se pensaba que derechos humanos eran tortura, desapariciones. Hoy día nos damos cuenta que también es derechos humanos, falta de acceso a la educación, falta un trabajo digno, falta los servicios básicos para una vida digna. siguen habiendo los problemas de cárceles inhumanas, privaciones de la tierra, pueblos indígenas, desalojos violentos que tuvimos el año pasado de comunidades campesinas e indígenas. O sea, es un sinnúmero de cosas. Los derechos humanos, pues, es integral, va con el ser humano mismo. Claro. Y, ¿cuáles son las áreas en donde tenemos nosotros mayores debilidades? Bueno, hay cuestiones que, obviamente, ya no sabemos, educación, estamos viendo lo que son las escuelas, salud pública. Pero, digamos, hay áreas que están como que afectan a la minoría. El caso de las poblaciones indígenas, por ejemplo, que tienen muy poca visibilidad. Pero es un problema muy grave en el Paraguay. Ustedes saben que tenemos sentencias de la Corte Interamericana que han reconocido los derechos de los pueblos Zahuayamaxa y Yaquiaxa, y hasta el día de la fecha el Estado paraguayo ha cumplido parcialmente. O sea, que eso demuestra que no hay voluntad de cumplimiento total. Tenemos el caso de los ayoreos, que ahora están luchando para que se mantengan los últimos bosques intactos, porque ellos tienen una vida aislada. Y la civilización, como ellos dicen, el hombre blanco le está dejando sin hábitat. O sea, el problema de la tierra es muy importante y grave en el Paraguay. No solamente a los pueblos indígenas, los pueblos campesinos y asentamientos campesinos también pasan por todas esas vicisitudes. Ahora, algo de estos informes que se publican anualmente, organizaciones como Amnistía Internacional, que hacen el lobby casi a nivel internacional, para visibilizar estos problemas, ¿termina impactando en las políticas públicas? ¿O hay una suerte de, digamos, ceguera de parte de las autoridades con relación a estos temas? Y en Paraguay no se han visto mayores avances en todos estos años de trabajo que viene haciendo la organización. Si bien tuvimos triunfos, ellos son hasta el momento aislados. Hemos logrado grandes cosas, pero falta mucho más. Por decirte, hace cinco años que no nos recibe el presidente de la República, para recibir el informe anual. Todos los presidentes anteriores nunca nos recibió. Los otros presidentes, no importa el partido, siempre han recibido, han tenido la gentileza de escuchar lo que quería transmitir la Amnistía y tener esa gentileza. Nosotros en cinco años jamás pudimos llegar al Poder Ejecutivo. Veo que estuvieron con uno de los candidatos... Con los dos. Ah, ya estuvieron con los dos. No, nosotros estuvimos, como la agenda fue muy apretada, arrancamos a las seis de la mañana, al mediodía estuvimos con los candidatos de la Alianza y luego finalizamos esta jornada con los candidatos de la ANR. O sea que estuvimos ya reunidos con ellos. ¿Cuál fue la percepción de los candidatos? Claro que están en campaña y, digamos, es como cuando está el coqueteo previo, ¿verdad? Y están mostrando su mejor cara. Claro. Ambos candidatos se mostraron muy interesados y coincidieron en que el derecho humano, los derechos humanos son básicos para un Estado de Derecho. Para que una nación funcione y sea apretada y sea seria, debe respetar los derechos humanos y sobre todo proteger a las minorías que son las más vulneradas. O sea que en líneas generales tuvimos muy buena receptividad. Ojalá que cualquiera de los dos equipos que llegue al poder que siga con esta idea y sobre todo nosotros le pedimos que incluyan en su agenda de gobierno el tema de los derechos humanos que es muy importante. María Teresa, hasta el momento hay como una confusión de la opinión pública sobre cuál es el rol de los organismos que defienden derechos humanos. Por ejemplo, y esto es típico, cuando se visitan las cárceles y se habla de la condición infrahumana en la que se encuentran las personas que están detenidas o se habla del derecho a la defensa de quienes están acusados de algún delito, el discurso de cierto sector de la opinión pública es defienden los derechos de los delincuentes y las víctimas quedan totalmente desamparadas. ¿Qué le decís a esa gente? Que totalmente lo contrario. Amnistía Internacional lucha por los derechos de todos sin distinción de raza, creencia, religiosa, nacionalidad, etc. Así como defendemos a los presos para que tengan una vivencia humana, diríamos, dentro de todo el drama que viven dentro de una cárcel, también estamos a favor de los desamparados, nosotros luchamos para que la gente tenga acceso a la justicia, a la salud, a la información, tenga derecho a reunirse libre y sin ningún tipo de violencia. Y sobre el punto, otro tema muy acuciante en nuestro país actualmente es el tema de la violencia contra la mujer. Amnistía viene trabajando muy de cerca porque nuestro trabajo es investigativo y nosotros documentamos los casos. Entonces, de repente, uno dice, ah, no, pero no se pronunciaron, se pronunciaron. No, no es eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un documento elaborado en base a pruebas para sacar un comunicado, lanzar una campaña, etc. Aparentemente, digamos, hay dos áreas que son más complicadas a la hora de defender derechos humanos básicos, porque obviamente si hablamos de los derechos de las poblaciones indígenas, nadie puede salir en contra, no hay ninguna controversia. O si hablamos de los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, o hablamos de las formas de discriminación, se mezcla con una cuestión de convicciones religiosas, de posiciones, digamos, radicalizadas, y allí parece que se hace más difícil, porque lo que es una lucha por derechos terminan convirtiéndolo algunos sectores más conservadores en la lucha por la ideología de género o cualquiera de estas cosas, ¿no? Sí, es lo que ocurre. Como mucha gente decía cuando se aprobó la ley contra la violencia a la mujer, es homicidio, no es feminicidio, no. Es feminicidio porque la mujer es víctima de golpes o es asesinada por su condición de mujer, no por su condición de ser humano en sí. Entonces, es cierto, hay temas que son más populares, diríamos, y otros temas que son más controversiales, como el tema de género, que nosotros en nuestro informe manifestamos nuestra preocupación de la actitud tomada por el Ministerio de Educación y Cultura, que hasta el día de la fecha no ha tomado una decisión sobre qué camino va a seguir con relación a la educación sexual en los ítems que se refieren a la igualdad y no discriminación. Exacto. Porque el género, pues, no es que yo sea hombre, vos seas mujer, sino que vos como hombre y yo como mujer tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. Entonces, es un tema que creo que fue muy manoseado por sectores conservadores. Claro, en la figura era equidad de género. Lo que pasa es que la palabra género ha sido satanizada porque la vinculan con la ideología de género. Entonces, digamos, por una cuestión semántica, terminaron condenando todo un capítulo de la educación. Es que en realidad no existe la ideología de género. Es, no sé de dónde, un invento de algunos sectores, algunas corrientes, pero en realidad es la igualdad lo que se lucha, la equidad y la igualdad. Que las mujeres tengamos la misma oportunidad de los varones de trabajar y tener el mismo sueldo, de tener la misma educación y la misma oportunidad en la vida. Eso es la igualdad y la equidad que se estaban enseñando en los colegios del país. Y ahora que se dejó de enseñar, depende la vida y la muerte de futuras personas que no recibieron esa educación. Y todo eso puede también conllevar a un feminicidio. Porque si un joven chico no recibe la educación de saber que la nena tiene el mismo derecho que él, cuando él sea grande... Claro. Para hacernos más una relación, para que la gente entienda, porque esto del feminicidio yo me doy cuenta que genera mucha confusión. ¿Por qué no se habla de un homicidio? Y le escuché alguna vez a algún abogado decir, bueno, es como cuando ocurrían crímenes por cuestión de odio racial. O sea, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, mataban a un joven negro por ser negro. O sea, digamos, era un ataque de grupos racistas, ¿verdad? Estos grupos radicalizados. Y lo linchaban. O sea, era una cuestión de odio racial. A los nazis a los judíos en el holocausto. O sea, era por su condición de ser afroamericano. Entonces, en este caso, es las mujeres víctimas por su condición de mujer. De ser víctimas por su condición de mujer. Es sometida y maltratada. Y casos a diario tenemos. Y también es asesinada por su condición de mujer. Como que la mujer no tiene el mismo valor, siendo el ser humano, no tiene el mismo valor que el varón. Y eso es lo que tenemos que erradicar de nuestra sociedad. Pero es un mal que no solamente ocurre en Paraguay. Todo Latinoamérica está pasando. Bueno, es mundial. Toda esta transformación. Todo esto que estamos viendo ahora, este escándalo a nivel internacional, esta revelación de todos estos casos ocultados durante tantos años en Hollywood. Y, bueno, digamos, en todos estos países del primer mundo que todavía no ha, digamos, por ejemplo, en nuestros países todavía no salió a la luz. Que supongo que también deben ser las mismas historias. Claro. Así mismo. Entonces, es fácil entender. A mí me matan porque soy mujer. Eso es el feminicidio. A mí me golpean porque soy mujer. ¿Hubo algún tipo de evolución en estos años? ¿En cuál de los temas? En el tema, por ejemplo, de equidad de género. Hubo un retroceso. Si se saca de los libros educativos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a formar a los jóvenes? Cuando el Ministerio de Educación y Cultura, que es el encargado de que la niñez y la adolescencia en este país tenga la mejor educación posible, y se está satanizando, como vos decís el tema, ¿qué podemos esperar de las futuras generaciones? ¿Es posible concertar, negociar, conversar con los grupos más conservadores para intentar reconstruir esto? Porque si no parece que, como muchas de las políticas públicas se definen por quién tiene mayor cantidad de potenciales electores y no quién tiene la razón, los grupos conservadores siguen, digamos, impidiendo avanzar en estos espacios. Y también tienen influencias en los poderes del Estado. Paraguay es uno de los únicos países de la región que no tiene una ley contra toda forma de discriminación. Una ley que fue satanizada. Y la ley simplemente lo que trata de precautelar es que nadie sea discriminado por ningún tipo de condición que tenga. Y bueno, yo veo por mi experiencia personal y el trabajo en derechos humanos hace tiempo, que los grupos conservadores son los más radicales al momento de sentarse a dialogar en una mesa. Son los que no quieren escuchar ningún tipo de argumento que no sean lo que ellos quieren escuchar. Pero el diálogo siempre está abierto y nosotros como organización propiciamos el diálogo y así lo haremos. Hoy tratamos de hablar con el Ministro de Educación y Cultura que no nos recibió tampoco. Y es una lástima porque justamente íbamos a abordar este tema. ¿Qué va a hacer el Ministerio? ¿Comenzó las clases? ¿Qué pasan con los libros? ¿Qué pasa con...? Yo creo que por eso no les recibió. No nos recibió. Hicimos mesa de entrada del informe, pero es una pena porque es una brillante oportunidad también para él en todo caso de aclarar. Supuestamente hay un informe sobre los libros, un informe que no conocemos su contenido que va a dar a conocer en estos días. Patricia, ¿vos querías preguntar? Hablando de avance, de parte de las víctimas, en este caso María Teresa, las mujeres, hay como una avalancha de denuncias, la gente como que ya no calla más, eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, ¿hay mujeres, o sea, tienen en su informe ustedes, en el caso de mujeres que de alguna manera están siendo víctimas de violencia doméstica y no saben que son víctimas, por ejemplo? En el informe que nosotros presentamos este año no está el capítulo mujer porque vamos a tener una campaña que se va a lanzar más adelante del tema de niñas, no madre y todo el tema de violencia. Sí, hay una avalancha de denuncias y eso es muy positivo porque la mujer ha perdido el miedo, ha perdido la vergüenza, porque ustedes saben que la víctima es la primera que tiene vergüenza y también se vio este tema alentado por las redes sociales, por los medios de comunicación más que antes no tenían a su alcance. Nosotros tenemos casos y tratamos de dar contención y de direccionar a mujeres maltratadas, pero en la mayoría... Ahí tenemos también casos de mujeres que sabemos y que le damos la contención y que tampoco, por ejemplo, quieren denunciar o tienen vergüenza, tienen vergüenza de lo que van a decir de ella o tienen el síndrome de Estocolmo que a su torturador o golpeador le perdonan, o sea, es una cuestión muy complicada y Amnistía estuvo trabajando muy de cerca con la Secretaría de la Mujer, con la ministra Bayardi, sobre todo este tema de género, de mujer y creo que en ese sentido tenemos avances positivos, se está perdiendo el miedo. Y por último, al menos de mi parte, María Teresa, ¿la gente está entendiendo, en verdad, al menos esa minoría que todavía no entiende lo que es el feminicidio en sí? ¿Por qué es un feminicidio? ¿Por qué cuando un hombre mata a otro hombre es un homicidio, pero cuando un hombre mata a una mujer generalmente, no siempre, ¿verdad?, pero generalmente es un feminicidio? La ley hace poco que se está instalada, yo creo que la gente está comenzando a entender. Yo creo que eso es una cuestión de tiempo y también que se culturice la palabra feminicidio, porque al principio no entendían qué es. Y el feminicidio no es otra cosa que ser víctima por tu condición de mujer. Entonces, yo creo que eso se está instalando en nuestra sociedad y eso también ayudó a que las mujeres se animen a denunciar, porque antes era, no me pegó mi pareja porque me quiere, etc. Ahora entienden, teniendo una ley en mano, que eso es un delito y es un crimen grave y que la persona que está siendo golpeada es una víctima y el golpeador es un delincuente. Entonces, en eso tenemos nosotros avances. Coste que estamos atrasados, porque creo que somos uno de los últimos países en haber implementado la ley después de muchos años de lucha y de seguimiento. El siguiente paso, ¿cuál debería ser? O sea, tenemos la ley de feminicidio, esto es una cosa, digamos, todos los días hay denuncias, yo creo que hay más denuncias, quiero creer, ¿verdad?, que la gente se anima más a denunciar y por eso tenemos más casos. Siempre hubo, digamos, una cantidad abrumadora de casos. El siguiente paso, ¿tendría que ser volver a pelear por la ley contra toda forma de discriminación? Así mismo es. Nosotros estuvimos reunidos esta mañana con el presidente de la Cámara de Senadores, el señor Hugo Richer. Él fue uno de los que impulsó esta ley y en su compromiso y en su ánimo está siempre que la situación política que rodea a su ámbito, que es el legislativo, sea propicio. Ellos están en condiciones de volver a presentar la ley. De hecho, la ley se volvió a presentar falta que se ingrese en la agenda parlamentaria del año 2018. Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir de cerca todo el desarrollo porque es una ley fundamental. Esa es la base. Si queremos derechos humanos, tenemos que tener una ley contra toda forma de discriminación. Y también ley satanizada. No sé por cuál sería el motivo. Yo creo que es más, antes de leer la ley, si no me gusta el nombre, yo ya digo que es malo, que es anti-familia, anti-Dios, anti-la patria, etc. Y muchas veces, vos le haces leer a la gente y dices, no, él había sido, eso es lo que yo entendí, le dice la gente. Entonces, mucho falta de información o desinformación, no sé. Yo creo que acá, y hay que decirlo claramente, María Teresa, hay dos temas que son los hichos aquí, los cuscos, ¿verdad? Que es el matrimonio gay y el aborto, ¿verdad? Y que son, digamos, las banderas de los grupos religiosos más radicalizados y cualquier, digamos, tema que ellos consideren que eventualmente pueda ser un primer paso para llegar a eso, lo abortan. Así de simple. Porque el tema de la discriminación en ningún momento hablaba del matrimonio gay. Ni de aborto, ni del matrimonio gay, ni destruir la familia paraguaya, mucho menos. Al contrario, es proteger al individuo. Y también ese problema tuvimos con la ley contra la violencia de la mujer. No que cómo le vas a reconocer mayores, menores derechos. Para eso está la Constitución Nacional que en la práctica es letra muerta. Claro, por supuesto. Aparte, si fuera solamente por la Constitución, bueno, sí. Todo ciudadano paraguayo tiene derecho a la tierra. Bueno, no tendríamos gente que no tiene hoy una... Viviríamos en Suiza, Paraguaya. Exacto, exacto. María Teresa, te agradezco muchísimo. Es un trabajo enorme el que tienen que hacer ustedes porque, bueno, es una sociedad conservadora, digamos, afecta a posiciones radicales y, bueno, este es un proceso casi de educación, digamos, un trabajo pedagógico que va a llevar seguramente mucho tiempo. Es un trabajo de todos, diría, de los medios de comunicación que apoyan mucho, hacen un acompañamiento, nos sentimos muy acompañados en el día de hoy y siempre. Es una obligación y un deber de todo ciudadano buscar la igualdad para todos, la justicia social para vivir en un verdadero Estado de Derecho, si no tenemos un país que tiene Estado de Derecho en teoría. Lo que queremos es que en la práctica el Paraguay, la República del Paraguay, sea un Estado de Derecho.